Bueno, Araceli Televivientes, esta semana se hablaba de una posible e inminente suba en el costo de combustible de los emblemas privados que decían que podría subir entre 1.000 y 1.500 guaraníes por litro. Esto prácticamente es inminente, solo se aguarda que se dé la fecha establecida donde se va a dar esta suba. Y la pregunta es, ¿con este aumento de 1.000 y 1.500 guaraníes, ¿podrá subir el pasaje también? Eso es lo que queremos saber, por ende ya estamos en contacto con el director de CETRAPAN, que sería el señor César Ruiz Díaz. Antes que nada, buenas tardes, director, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer poder saludarnos y compartir el programa. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de la inminente suba del combustible, don César. Queremos saber un poquito cómo están manejando ustedes en el ámbito del transporte, si es que se anuncia una suba, ¿están manejando ya de cuánto podría subir también y a partir de cuándo? Toda suba en el precio del combustible tiene una tendencia alcista en el precio del pasaje. También se da el fenómeno a la inversa, que cuando baja el precio del combustible, la tendencia del precio del pasaje es a la baja. Primero tenemos que esperar que se materialice la suba, tener conocimiento acabado de los montos de esa suba y ver el impacto que tiene en la estructura de costos. Ahora, de que va a subir, tiene que subir, eso es indefectible, pero la pregunta es si ese aumento la absorbe el pasajero o la absorbe el subsidio. Y esa es una decisión política, no empresarial, donde nosotros no participamos. Totalmente, don César. Pero, bueno, en base a que se manejan ya los montos, mil o mil quinientos guaraníes, ¿cuánto podría subir si hacemos una planificación en base a esos montos? Históricamente, cada doscientos guaraníes que sube el combustible afecta a cincuenta guaraníes en el precio del pasaje. Pero hay que tener en cuenta que el precio del pasaje se estudia todos los meses. ¿Por qué? Porque hoy se da en función a la cantidad de las variaciones que se reciben del billetaje electrónico. Y entonces, esas variaciones varían mes a mes. Por lo tanto, es muy difícil estimar a cuánto puede variar el precio del pasaje sin insertar antes todos los coeficientes que hacen a la operación del sistema. Bueno, en este caso, entonces, nuevamente el Estado debería de cumplir lo competente a subsidios para que no afecte a los usuarios de los transportes esta suba de pasajes, si es que se da, presidente. Y el subsidio fue creado por el Estado, por el gobierno o por los gobiernos anteriores, sigue con este. Y ese mecanismo es el que permite que el pasajero pague por debajo de lo que debe de pagar. Imagínense, hoy el precio del pasaje está en 5.000 guaraníes del servicio diferencial y unos 4.000 guaraníes en el precio del servicio convencional. Pero los pasajeros pagan solamente 3.400 y 2.300 respectivamente. El subsidio es el elemento financiero, la herramienta por la cual permite que el pasajero pague menos de lo que debe de pagar. Entonces, prácticamente, palabras más, palabras menos, esto sería una decisión eminentemente política, no empresarial, señor. Reitero, es una decisión eminentemente política y no empresarial, porque es el gobierno el que decide, específicamente el poder ejecutivo, decide cuánto es lo que va a pagar el pasajero y cuánto es lo que el Estado puede pagar en nombre y representación de cada pasajero transportado. Bueno, excelente, don César. Vamos a estar muy atentos, entonces, a todo esto, ¿verdad? Porque decía que es inminente ya la suba del combustible y, evidentemente, ustedes tienen que hacer también ese estudio previo para que se establezca el costo final también del pasaje de una manera justa. Estamos todos atentos porque ustedes comprenderán de que nosotros somos consumidores del diésel, no somos productores. No tenemos control sobre ese precio y es un producto que impacta 45 a 50 por ciento en la estructura de costo. De ahí el dimensionamiento de su importancia. Gracias, director, por su tiempo. Muchas gracias. Buenos días, Luis Díaz, director de CETRAPAN. Bueno, vamos a estar expectantes, entonces. Sí, totalmente. Bueno, lo cierto es que podría darse una nueva suba en el costo del pasaje, pero a determinar si es que va a absorber el estado en el costo del subsidio o si finalmente va a terminar golpeando también nuestros bolsillos. Al usuario.